¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo segmento. Este segmento se va a llamar Presidiendo Atardeceres. Hoy me encuentro con André Gutiérrez que está grabando, que está en traje de cámaras, y nos encontramos ahorita en la subida hacia el Chongo Salto. Me pareció a las 4.40 de la tarde y vamos a tratar de subir a alguna parte para ver si podemos alcanzar algún atardecer y si no, pues nada, divertirnos. Por ahí les dejamos con André Gutiérrez. Acá creo que no va a interferir bien. En realidad el intro que hicimos abajo fue con la intención de salir a buscar y cazar atardeceres, porque es una secuencia, voy a quitar la mascarilla porque acá no puedo contagiar a nadie. Hola de nuevo, el intro que hicimos abajo fue porque pensamos de alguna forma salir a cazar atardeceres, que va a ser una secuencia en este canal. Vamos a cazar atardeceres y vamos a ir a cazar también a amaneceres. Vamos a tratar de hacer esa secuencia para poder crear contenido mientras todo de alguna manera vuelve a la normalidad y que es lo único que podemos hacer por ahora. Pero nada, no hay excusas para seguir creando contenido. Nos encontramos ahorita en la parte, no sé exactamente en qué parte, en breve se voy a mostrar algunas tomas, pero se ve absolutamente, absolutamente todo, todo el valle. Podría decir tal vez en la parte del valle sur, de Huancayo hacia sur, pero también se puede ver el horizonte. Así que nada, les dejo con unas cuantas tomas. Espero que les guste este pequeño video y vamos a ver si por ahí podemos llegar a algún sitio y si por ahí también se puede despejar, se pueden despejar un poco las nubes para poder, no sé, hacer más cuantas fotos del atardecer. Si se puede pintar un poco el cielo sería genial, pero nada. ¡Qué impresionante! Aquí está el Guti, en el botito. Bonito. Vamos a bajar el auto un poco desde acá. Me parece que estas cositas las acostumbran a poner cuando hubo un accidente cerca. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Toda la tercera y en los puntos. ¿Qué es el nadazo? Sí. Es probable que haya ocurrido un accidente cerca de que hay esta cantina como un pequeño nicho, ¿no? Como un pequeño homenaje. Nicho Nilda C en el 2008. A ver, nos vamos a terminar mejor. Ya siempre deja tu intenso. Nilda cuídanos, por favor. Se ilumina nosotros. Hemos venido a hacer solamente fotos y atrasar el país. Que ahí salen sus cinematics. ¡Gracias! 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 la leña, lo voy a silenciar. Pero en serio, ¿puedes putear a la gente que deja su basura, por favor? Sí, por favor. Si me van a venir a comer, porque de verdad está de puta madre venir a comer acá. Pero no dejen su basura. Tappers, muchísimas cosas por todos lados. Pero bueno. ¿Qué les cuesta agarrar una bolsa de plástico y llenar todos los desechos ahí cuando estén en ciudad? Pues poder botarlos, ¿no? La carretera por acá. Miren esta vista. 5 y media. Bueno. Hay bastante luz y tenemos un poquito... A ver, voy a subir un poco el otro lado. Así está el atardecer ahora. Vamos a... A guardar un poco los equipos. A ver si el cielo se pinta otro color. Y por ahí, si es que hay lluvia. Aprovechar lo más que podemos estar acá. Y nada. Así, por el momento, el atardecer y el día va así. Pasamos un ratito ahí a ver. Una hora. Una hora. Una hora siquiera. Una hora siquiera. A ver de qué color se pinta, ¿no? Dale, vamos. Esperamos una hora. Espero que estén disfrutando de este capítulo de Persiguiendo Atardeceres. Bueno, te ves enanazo. Te vas en... Enano, 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 enano. Si está alto esta... Vaya, fetele su fotito. Nada. Estamos esperando. Se va pintando poco a poco el cielo. Así que en un ratito nos metemos unas cuantas tomas más. Estamos buscando... Estamos tratando de hacer fotos... Solo en esta parte. Así que no nos vamos a mover. Acá... Ah, está complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita son las... De todas maneras el cielo ya está pintando nuestro color. 6 y 6. 6 y 6 de la tarde. Huancayo como ciudad ya se prendió por ahí. 6 y 6. 6 y 7. Las chicas de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.